Muy buenos días, ¿cómo están amigos? Los saluda Pedro Olorte y desde Lima, Perú. Quiero contarles que mañana, 9 de diciembre, estaré a las 6 de la tarde, hora de Perú, 7 de la noche, hora de Estados Unidos, en un divertido diálogo con Vikingo TV y Johnny González. Así que ya lo saben, mañana, a las 6 horas de Perú, 7 de la tarde, hora de Estados Unidos. Ahí nos vemos. Un abrazo. Un abrazo.